Hola amigo Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien En el anterior video Les había dicho de que si llegaba A los 5 mil likes Iba a abrir esta caja misteriosa Pero, pero No llegó a los 5 mil likes Así que, valió madres Ok, 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 ok Había hecho una pregunta de que Si querían la segunda parte del maravilloso Y increíble juego de Free Fire y muchos de ustedes me Dijeron que si, y gracias a eso Vamos a jugar nuevamente De este hermoso, hermoso Juego, obviamente En esta vez no voy a estar yo solo Vamos a crear una escuadra conjuntamente Con mis dos hermanos Y un amigo que se va a unir, bueno No lo conozco, obviamente va a ser aleatorio De quien se une, entonces vamos A empezar con este hermoso Video para ver que tal nos va En este juego, ok amigos Estamos continuando con la siguiente Ronda con los mismos, con mi hermano José, el David Y Trueno, que es un amigo Que se unió hace un momento Bueno, 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 bueno Esta vez necesitamos ganar Ok, tenemos que intentar ganar en esta parte Porque no puede ser que Que me muera nuevamente No puedo cometer los mismos errores Como les había dicho Pero lo estoy cometiendo No puede ser Vamos a caer todos juntos Abran las paracaídas niños Abran, abran, abran Ok, ya lo abrí Creo que lo abrí muy rápido Porque estoy todavía en el aire Muchos Ah no, son mis amigos Están cayendo por ahí Ok, ok ¿Qué? Estoy viniendo ¿Soy yo o estoy viniendo por la misma casa? Creo que estoy viniendo por la misma casa No puedo creerlo No puedo creerlo Dios 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 Ok, ok A ver Vamos a ver si hay armas En esa casita pequeña Hay alguien por ahí Recogiendo armas Ok, tenemos una granada Balas de Asgard Una boca pistola Aunque no tengo ninguna pistola Aún Bueno, bueno Vamos a salirnos No, no son ellos Por ahí están otras personas No, 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 no Me están disparando Voy a echarme a correr Tengo que echarme a correr Tengo que echarme a correr Lo más rápido que pueda Corre No, me están dando Me están dando Me están dando Corre 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 Salta 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 Creo que estoy Fuera de peligro Fuera de peligro Fuera de peligro Salta Salta Joder Salta por tu vida Esta vez necesito que saltes por tu vida Eres un gran saltador Eres un gran saltador, Jackie Eres un gran saltador No te moriste Ok, aquí hay armas Aquí hay armas Con esto me vengaré Con esto me vengaré por meterse conmigo Ok, listo, ya tengo armas ¿Cómo activo armas? Ok, listo ¿Qué? ¿Qué querías meterte conmigo? Querías meterte conmigo Buen Buen caballero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Oh my God, escucho más disparos ¿Quién está solo? ¿Chico, estás solo? No puede ser, no puede ser ¿Dónde estás? Tienes que regresarte Niño, regrésate Está muy cerca de ti Te van a matar Te van a matar Ok, vamos a irnos saliendo de aquí ¿Alguien mató? ¿Alguien? ¡Muere! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde estás regresando? Tengo que liquidarle Tengo que liquidarle ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven con papi Ven con papi ¡Ah! ¡Muere! Te voy a dar en el culo ¡Ja, ja, ja! Le di en el culo No tengo No puede ser No tengo maleta Quiero medicina Quiero una maleta No puedo creerlo Aquí no tiene maleta Pinche Pinche estúpido ¿Por qué no traes una maleta? No Aquí hay medicinas ¿Ya cogieron medicinas? Ya lo agarraron Ok Necesito una pinche maleta ¿Acaso no puedo comprarme una maleta? ¿Qué? Me están ganando todas Ok, 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 ok Vamos a seguir buscando a más A más condenados Ok Veamos si por aquí podemos encontrar alguna maletita pequeña ¡No! A ver, tengo que Tengo que deshacerme de algunas cosas A ver ¿Qué puedo botar? Balas No, no, no No puedo botar nada No sé ¿Cuál bala es para cuál? El 3 tiene que El 2 está muy alejado de nosotros Necesitamos irnos a la zona segura Porque la zona está empezando a cerrarse Ah, ok, ok Aquí tengo Maletas Chaleco Aunque sea una maleta pequeña Chaleco antibalas Y necesito medicina Y nada más Listo Ya tengo todo completo casi La mayor parte Entonces tenemos que irnos corriendo a la parte De la zona segura Porque empieza a cerrarse la zona Y muero de una vez por todas ¿Vieron eso amigos? Le disparé en el culo A ver, ok, ok, ok 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 ¿Por qué no corre más rápido? Ok, vamos a irnos saltando A saltar A saltar A saltar A saltar Uh, 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 uh Salta Saltar Saltando Saltando Hace rato me escapé Porque logré saltar Todos los obstáculos Me estaban disparando Entre dos personas Entonces El saltar creo que Me salvó Porque si iba Solo caminando Obviamente te logran apuntar Con esta pistola De no sé cuál es Entonces ¡Bum! ¿Qué? Derribó a alguien Necesito ir A trueno No puede ser No puede ser Muere, 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 muere No puede ser Se está escapando uno Se está escapando uno Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere En el culo En el culo Lo he logrado matar Salven a Chile Salven a Chile Cúren, cúren Ah, ya lo curaron Ya lo curaron Aquí tenemos una maleta Otra maleta Uno más Ok, listo Hemos logrado Derribarles A esos enemigos ¡Ay! ¿Qué? Dios ¿Por dónde están disparando? Escóndanse Escóndanse Logren esconderse A ver, a ver Apenas voy liquidando a tres Necesitan No pueden escaparse De esa manera Ah, ok, ok ¿Por dónde están? Mi ojo ¡Mi ojo! Se me secan los ojos Esta partida Necesitamos Ganarla Porque Estamos en el top 17 En este momento Porque Ya hemos matado Ya he matado a tres Recién Necesitamos ganar esto Necesitamos ganarla Medicina Solo tengo dos Entonces creo que Con eso voy a alcanzar Tranquilamente A ver, a ver, a ver, a ver A ver Saltan Salten 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 Tened cuidado Tened cuidado Tened cuidado ¿Qué? He escuchado disparos Dios, 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 Dios mío Ya vamos llegando a esta casa Vamos a darle una emboscada Una llegada sorpresa A los babies Babies ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vengan con papi Necesitan Necesitan morirse A ver Ok Por aquí no hay nadie No logro ver a nadie Dale, 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 dale Necesitamos entrar a la zona segura A ver Déjame ver A qué distancia estamos No Estamos en la zona segura Estamos en la zona segura Ok Vamos a correr Alguien tomó un coche Solo no necesita Irse ¿Qué? Espera Te voy a ayudar, Trueno Te voy a ayudar No te preocupes Papi está a tu lado ¿Qué? 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 ¿Por qué te corres? Creo que hay más personas Oh no Es un Ascar Ok Necesitamos balas Necesitamos una boca de pistola Es el 3 Ok, wow Con esto ya podremos Asesinar a cualquiera Que se interponga en nuestro camino No Nos estamos saliendo de la zona Nos estamos saliendo de la zona Entonces necesitamos dirigirnos nuevamente acá Cuidado me arrolla a mí ¡No! Casi le disparo Casi le disparo Ok Vamos a correr más rápido Necesitamos correr más rápido Ok Estamos justamente por la línea de La zona segura Alguien Está matándose unos a otros Estamos en el top 11 ¡Dios! ¡Dios! Necesitamos ganar esta partida A ver Chale con antibalas Listo No Esto ya tengo Vamos a ver Quien anda por ahí Tenemos que mirar Perfectamente Ok No No puede ser Necesito curarme El Jeico Es un tonto Quiere matarme a mí Ok Veamos Que tenemos por aquí Ok Hay chalecos antibalas Un casco Vamos a cambiar de casco Cargador de balas Un sartén No creo que necesitemos No creo que haya Haga falta Quedamos 7 vivos 7 vivos Necesitamos matarles Necesitamos matarles Para ganar esta partida ¿Qué? Se está activando La zona roja O la zona amarilla Como se diría ahí Son tipos de explosivos Y creo que vi por ahí Un enemigo Y me estoy acercando demasiado Me estoy acercando demasiado A ver ¿Por dónde? Necesitamos rodearle Le están disparando al coche Le están disparando al coche ¡Oh no! ¡Dios! 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 Sálvame Sálvame ¿Por dónde están? Creo que están en esa casa Creo que están en esa casa No Están atrás mío ¡Dios! ¿Quién es la 3? ¿Quién es la 3? La 3 es el Sheiko Me está siguiendo a él Bueno, 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 bueno Va Viene papi al rescate Viene papi al rescate Solo que no me maten a mí El trueno se está saliendo De la zona segura Absolutamente Viene papi al rescate ¿Dónde están? ¡Oh my god! ¿Qué, qué? ¿Por dónde están disparando? No logro ver No logro verlos No logro verlos No logro verlos Ah, ya Ok Ya logré verlos Ya logré verlos Ya logré verlos Oh no Le han derivado Corre, trueno Corre No puede ser ¿Qué? ¿Qué pasó? Alguien está muriendo ¿Qué? No No Toma En el culo En el culo No No Estamos en el top 4 Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué? No puede ser No puede ser No puede ser Oh Oh Toma Muere Muere No 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 Hemos ganado Hemos ganado Dios mío Todo bueno Dios en equipo ¿Qué les parece chicos? ¿Qué les parece? Hemos ganado Ok, ok Y bueno Eso fue todo amigos Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Este video Si es así Suscríbanse En la parte de aquí Abajo No puedo creer Que solo en el segundo gameplay Hemos ganado Free Fire De equipo O la escuadra Así que nos veremos En la próxima ocasión Si quieren una tercera parte Vamos a jugar Conjuntamente Con todos ustedes Así que Déjenme los nombres En la parte de aquí abajo O yo les voy a dejar Déjenme los comentarios Porque voy a estar jugando Aleatoriamente Con ustedes Así que nos veremos En la próxima ocasión amigos Muchas, muchas gracias Por ver este video Adiós